Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Soundy, y el día de hoy les traigo una nueva reacción que es a Memes Random, el canal de Memes Random, y este es el número 457 chicos. Esta reacción es sacada de Twitch, así que no se olviden seguirme acá en Twitch, que estoy como arroba soundydragón, así que comencemos. Les presento mi nueva figura de acción coleccionable. Ay, espérenme un momentito, que no le subí aquí el volumen. El muñeco de chicos. Les presento mi nueva... Ay, cierto, cierto, espérenme. Aquí también está bajado de volumen, ahora sí. Recuerden que después de la grabación sale el asco, eh. Figura de acción coleccionable. El muñeco de para un novesseidy. Soy bapó, no sé, las mujeres se calientan. Te da mi precio. ¿Qué? Llegué yo, dejo dice. Edición limitada, banda. Oigan, en serio, hoy dice mal, está... Está on fire ese chico. Yo según una vez hice una muñequita de Soundy, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ya ni se o de espesar. No mames, Ramón. Tu iPhone tiene Play Store. Esos bastardos me mintieron. Lo último. Selena Gómez tuvo que cortar un Instagram Live porque fans no dejaban de mandarle dinero a través de la plataforma. Mejor envíen dinero a Latinoamérica para que dejen de ser del tercer mundo. Escuchen, ¿ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven, amigos? Está bien que yo diga que ustedes quieran porque ustedes pueden regalar su dinero a quien se le dé la gana. Pero regalemos a gente que lo necesita. Bueno, a personas al menos pequeñas que están empezando sus emprendimientos. A sus amigos, lo pueden gastar de sus amigos en el negocio para darle una motivación, para darle una ayuda. Porque aunque no crean, eso lo hace sentir bonito a uno. No por el dinero, sino porque saben que tú les importas y quieren que tú mejores. Entonces, creo que ese dinero mejor se lo den a las personas que realmente necesitan. Amigos, familias, todo lo bueno se vuelve, recuerden. O utilicen el dinero para quitarle la calamina a sus casas. Me voy a escribir otra canción sobre mi ex. Se me cuidan feos y perdedores. Dice la cantante. ¿Qué agrada tu honestidad? Quedas contratada. Ella, vamos a mi habitación a buscar mi cargador. Yo, mejor toma el mío que está aquí. Yo, un año después. ¿Qué es? Ese era yo en la fiesta de Mili. No, yo tengo un cargador, güey. Gracias. Una cartulina. Facultad de Ingeniería Civil. Agua. ¿Qué pedo? ¿Te ilusionaste porque te dieron un poco de atención? Yo también. No mames, si es cierto. No mames, si es cierto. Parece un gato de esos flacuchento, güey. Por el siguiente. Dale, déjame tu currículum que nosotros te llamamos. Hay por lo menos dos grandes mentiras en ese título. Eso me dijeron a mí justo una semana antes de empezar a hacer Twitch. ¿Te acuerdas que fui allá a dejar un currículum? Y estaba así, ay, ojalá me llamen. ¿Sabes qué? Dejame tu currículum. O sea, te llamas. O sea, me dijeron, ya habían cogido enseguida chica, pero igual. No, déjame tu currículum por si acaso. Ah, bueno. Ojalá fuera banco, mi amor. Para sacar un crédito. Con ese poquito interés que te manejas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué buena frase, ¿eh? Qué buena frase. Yo creo que yo sería el banco, ¿eh? De plena. Chicos, qué buena frase. Esa frase que aquí me da un no. Porque tengo muy poco interés. Después de haber insultado a... En Instagram. Hace el bien sin mirar a quién. Me dijeron, hable ahora o calle para siempre. Elegí calle para siempre. Ese tipo de calle. Soy un rebelde. Me gusta romper las reglas. Soy un antisistema. Otro día sin que alguien me diga viejo sabroso. Chico, no. Hoy día yo le dije viejo sabroso a alguien en Twitch. ¿Sí vieron? Estoy llorando. El escuadrón suicida. Ay, 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 chicos. El escuadrón suicida original. Oigan, qué malo. Mientras tanto, tengo un... Eso no es chistoso. Eso no es chistoso. Un grupo. Vaca vaquera. Imagínense que una mujer tenga mejor abdomen que todos ustedes juntos. Bola de hue... Saludos desde Venezuela. El mejor país de la TAM. Por Ever and Ever. Cosué. Bueno, eso es porque aquí... No, 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 no. El siguiente. Mejor el siguiente. No, no, no. ¿Qué dijiste, cabrón? No, nada. Se parece a Omar de Elite. ¿Qué? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver si es verdad. Omar de Elite. ¿Agua? ¡No! ¿Agua? ¿Verdad? ¿Cómo un recién nacido puede ser eso? ¿Eh? Ay, estoy viendo doble. Cuatro Krustis. Sí, ya volví del parque, jefa. Ya me voy a mi cuarto. Entendí la referencia. ¡Regalicen la moto! Juan. Esa niña es terrible, ¿eh? No, por fin. ¿Le vas a enseñar a tu novia? Tus poderosísimos tres centímetros. Tu sable. Tu sable. Estudiar dos semanas antes del examen. ¡Hala, hala! Estudiar una hora antes del examen. ¡Hala, chicos! ¡Hala! Eso depende, depende. Estudiar en el examen. ¡Estás loco, chicos! ¡Estás loco! Estudiar después del examen. ¿Qué? ¡Tonto! ¡¿Qué eres tonto?! ¡Del todo! Oigan, yo sí también estudiaba así, pero... No, no así, ¿no? Es a nivel extremo. Mientras tanto, Julieta Calzado. Mi hija a veces le dice papá al chico con el que ando. Así estoy. ¡Tarado, lo asustas! Julián Descalzo. Nada que ver con el tuit, pero sos literalmente mi opuesto. Ja, 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 ja. Género, nombre y apellido. ¿Qué? Julieta Calzado. Julián Descalzo. ¿Qué? ¡Aguanta! ¡Aguanta, chicos! Multiverso confirmado. Oye, oye. Las cosas se salieron de control. Me lo juro, ¿eh? En otras noticias apreciadas que te pido noticias, que noticias de aquí, bien, 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 bien. Me acuerdo que una vez me pasó una anécdota aquí corta, que es de cuando mi mamá estaba, eh... Cuando yo estaba pequeña mi mamá... Mi nombre, ¿no? Normal, así. Y luego una le dice lo contó a una vecina y le dice, uye, a mí me parece genial, yo también quisiera apuntar la escena. Así, cuando quedó embarazada, la señora, le dice... ¡Ay, qué linda es su hija! ¿Cuánto...? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué nombre le puso? Y la señora que puso... ¡Ay, le puse Domenica Lengy! Y yo... Porque mi nombre es Domenic Kengy, o sea, Kengy y Domenic. Y se lo puso así y a mí va al revés. O sea, Domenica primero y Lengy, pero, o sea, ¿sí me entienden? En vez de Kengy, Lengy. Y en vez de Domenic, Domenica. Y yo... Quiero un vato que esté mamado. Que haga TikToks conmigo. Que tenga bonita sonrisa. Que tenga... Una vergota. Que sea inteligente. No, ya valió madre. Ya, 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 ya. Todos los hombres cortan el video, ¿verdad? ¿Verdad? Refresco la mexicana. No es tan mexicano. Empresa que lo fabrica es de origen colombiano. Fuimos timbados. Timbados. Embaucados. Fuimos embarajiñados. Esto ni siquiera existe, pero concuerdo, Jorge. No, 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 no. Mira, mamá. Pero bueno, por ahí tienen conexión, ¿no? México y Colombia. Ustedes ya saben en qué. Oíbe que padres pongan a sus hijos a lavar los platos. Me la pena el... Rudo. 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 Por favor, hagan equipos con compañeros que no conozcan. Yo volteando a ver a mi compa de toda la vida. ¿Qué sos vos? Mientras tanto, en el Tok Tok. Tocará hacer eso, ¿no? ¿Verdad? Tocará hacer eso. Rudo. El reencuentro. El reencuentro, el reencuentro, el reencuentro. No sé. ¿Que lo que ponéis? No sé. Uy... 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 Las cosas se salieron de control Si él es el verdadero y el otro es el falso ¿Cuáles sean tus problemas? Nunca, nunca dejes de brillar Obvio Me encanta, esa es la actitud Actitud ante todo, siempre actitud Que nadie te apague, que nadie te quite esto Obvio No soy científico, ni soy militar Mucho menos un millonario Pero puedo ser el pilar de tu corazón Ay, allá chicos No, pues tan matemáticos dicen ellos Mientras tanto en el YouTube Top 10 tracks que son un imán de chicas Ay, allá chicos, yo le consigo una de esas bandas Si se me visten como Kratos Aprobados, ya Bésame cabrón Bésame, hombre hermoso Mientras tanto en el disco del random Yo después Yo después de usar las frases para enamorar a las chiquititas De meme random Ay, ay, ay Ya ven gente, ya ven Si tú no tienes novia es porque no quieres Ve, porque no quieres Claro que sí, canteo Yo personalmente no estoy de acuerdo con el gobierno de Chile Mi celular Xiaomi Note 10 Pro Me quedas bien la cara de esto Si, si yo usé alguna A ver, los créditos Todos siempre dicen que buenos memes Pero nadie dice que bueno está el de los memes Qué vergüenza amigos Ay, tan bello, qué bonito Bueno chicos, hasta aquí el video de aquí por YouTube No se olviden darle like Adiós YouTube Y también pues Ay, perdón Nunca, nunca Dejes de brillar No se olviden darle like Suscribirse y compartir el video con su amigo Nos vemos en el próximo video Chao Ya saben Todo en Twitch Vayan para allá Bye Yeah